Pronto en Gatoyac también, pues allí en la parroquia de Santa María de la Asunción, se pudo observar alguna fila de feligreses también en este mediodía, donde se vio afluencia moderada, ya lo mencionaban, el párroco pues hay una misa que se realizó temprano, y a las dos de la tarde también se congregó más gente para tomar la ceniza ahí en Gatoyac, donde una religiosa fue la encargada de poner la ceniza ahí en la parroquia de Santa María de la Asunción en Gatoyac. Este miércoles de ceniza de la Iglesia Católica, lo que pudimos percatarnos tanto aquí en Tecpan como en Gatoyac. ¡Gracias! 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 Gatoyac ¡Gracias!